¿Qué pasa RetroGamers? Estamos con otra misión a golpe de Junker, recuperar las herramientas de Benipe. Bueno, acabamos de matar al capitán que nos pedía la misión, está situado ahí enfrente, veis ahí, ya sé que se está revolviendo. Vale, y ahora pues nada, tenemos que recuperar el cofre de las herramientas que tenemos aquí, seleccionado también. Vale, vemos un poco el mapa. Aquí, perfecto. Y bueno, pues vamos a ir con cuidado. Este está mirando para acá. Así que igual debería de ir por detrás. Bien, Neo. Pues nada, a ver cuando se acerque le hacemos un triángulo y... ¡Abajo! Y ahora pues entramos en la caseta, nos hacemos con todo lo que haya... Mata al capitán, saca el tesoro. Benipe se alegrará cuando se entere. Ubicación completada y vuelve con Benique. Benipe, 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 Benipe... Y Benipe está... Allá abajo. Ya no puedo levantar. Yo creo que con esto ya vamos a llegar a nivel 5 y nos podemos enfrentar a la misión principal. Aquí tenemos a Benipe. Y le damos las herramientas. Una maza y... Una lanza. Yo me voy a quedar con el escudo. De puto más. Misión completa de golpe de Junke y ya vamos a nivel 5. Vale. Y bueno, pues voy a equipar el escudo. Como mejor a todo, eh. Y habilidades, pues quería sobre todo esta. Las que tengo por elegir, recoger automáticamente, pues evita tener que estar agachándote, dando el triángulo tal. Peppam. Así que nada, pues hasta aquí paramos con la misión completada. Aquí vemos a golpe de Junke. Así que nada, hasta la próxima. Un saludo de RetroGemers. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!